Con estas distinciones lo que queremos es reconocer la trayectoria y los éxitos de esos deportistas madrileños y también de las instituciones que nos ayudan a difundir el deporte y sus valores en nuestra región. Como mejor deportista masculino premiamos hoy a José Javier Hombrados. Es, como se ha dicho aquí, uno de los grandes referentes del balonmano a nivel mundial. Lo mismo podemos decir de Elisa Aguilar López, que es la brillante capitana de nuestra selección española, que hoy recibe este premio como mejor deportista femenina. Tanto José Javier como Elisa fueron grandes deportistas desde muy jóvenes, como Daniel Kabersaski. Nuestro premio siete estrellas a la mejor promesa deportiva. Daniel comenzó a competir con apenas 13 años y con 14 se proclamó campeón de la Comunidad de Madrid de tenis en silla de ruedas. Hoy, con estos premios, reconocemos a algunas de las personas e instituciones que más han hecho por ese deporte madrileño. A siete estrellas de Madrid que han hecho de nuestra región una de las regiones deportivas más importantes de Europa. Por eso, quiero agradecerles a todos el que hoy podamos celebrar estos 25 años, estas bodas de plata de estos premios. Madrid presume de ser una región donde se ama y se vive el deporte. Y queremos ser sede también de grandes eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales. En los últimos diez años, hemos destinado más de 70 millones de euros para impulsar programas deportivos para todos ellos. Y más de 147 millones de euros en inversión en nuevas, mejores y más modernas infraestructuras deportivas. ¡Gracias! ¡Gracias!